KISS CHALLENGE Así que lo hizo la mitad de la población youtubense Sí, es un KISS CHALLENGE Pero versión alcoholes Alcoholes Ay, ay, que pedo me voy a agarrar Mamma mia Esto te lo voy a explicar más o menos como es mi amorita Vos me lo vas a esclipar Esclipar a mi y a la gente que está escuchando Pero antes de que veas todo esto Suscribite al canal Vimos que la mitad de las personas que ven el contenido del canal No están suscriptas ¿Cómo puede ser? No, no puede ser ¿Puedes creer? No puede ser Increíble No tengas miedo Porque nos veas no quiere decir que sos lesbiana, torta o lo que sea Está todo bien Hay un montón de personas que nos siguen Y está todo bien Porque les divierte lo que hacemos, punto Así que suscríbete al canal Y sabes que prende la campanita para que te lleguen las notificaciones Nos ayuda un montón Sí Comenta, dale like Todo lo que quieras hacer Y también podes ser miembra del canal Está buenísimo Tenés unas cositas así sorpresas Pero el contenido va a seguir siendo siempre gratuito para vos No lo sé No lo sé Sabelo porque sí Escucha una cosa Mi amor, dale Siempre vas a hacer lo mismo No asustes a la pobre gente No hagas eso Bueno, está bien No somos unas malditas capitalistas Pará Bueno Listo, pausa Ah, sí Te vamos a dar una pausa para que vayas a darle like Va Listo Ahora Somos taradas Somos taradas Me divierte el momento Todo porque no queremos arrancar a hacerlo No solemos No, a ver, yo quiero que me lo expliques Explícamelo como si fuera un niño de dos años Un niñe Un niñe de dos años Un niñe de dos años Quiero que seas un niñe Un niñe de dos años ¿Por qué? No me explico Hoy quiero ser niño Bueno, hoy vas a ser niño Dale ¿Sabes que estaba durmiendo? Sueño Se me ocurre que estábamos haciendo un kiss challenge Con diferentes alcoholes que buscamos en toda la casa Mientras yo elijo el alcohol o vos elegís el alcohol La otra tiene que tener el antifaz Ajá Vas a mojarte los labios Yo veo un montón de botellas ahí abajo Si hay un montón Mía, hay como un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Nueve botellas Hay un montón Y hay que adivinar Hay que adivinar Entonces qué es lo que la otra tiene en los labios Ok, ok, ok O sea que hay que ponerse bastante líquido Tengo miedo a manchar la camisa Soy muy probable Soy muy probable De manchar la camisa soy ¿Qué hago? ¿Me la cambio? Sí, cambiatela O me pongo una toalla No, no, si la vas a manchar, cambiatela ¿Y qué me pongo? No sé, mi vida, ponete lo que quieras No la quiero manchar No la vas a manchar, dale, no la vas a manchar Bueno, y si la, bueno Me la cambio Dale, anda ¿Qué le pongo? Una hora después Mientras tanto yo sigo explicando Entonces, esto realmente me pasó durmiendo O sea, estoy tan, tan creando videos todo el tiempo Que hasta sueño con videos De verdad me levanté, dije, fui y me anoté la idea Porque dije, es genial Ahora no está tan genial Ahora que lo estoy haciendo Pero en el momento pensé que era una cosa brillante Pero ya no está tan brillante Mi amor ¿Qué? Le voy a contar a la gente Ese sueño que me despertaste a las 7 y media de la mañana No Y les voy a contar Es privado Si querés que lo cuentes No, dale Es privado Entonces Con mi camisita de pestañitas Nuestra amiga Pura complemento Sí, sí Bueno, vamos a arrancar Yo arranco Vos te tenés que poner este antifaz Me encanta Ponetelo Yo voy a elegir un alcohol Pará, mi amor Es que así hace Te tengo que mostrar el alcohol Mi amor Así hace como ve esponja Dejame hacerlo, voy No mires No veo nada Ok ¿Hay que poner un reloj? ¿Es por tiempo? No sé, no sé ¿Hay prenda? No sé, no sé, no sé Pará, yo pierdo Te tenés que besar Te voy a besar ahora Y el rouge se mueve Encima todo esto puro es para llorar Yo no sé por qué Ya estoy oliendo ¿Por el olor lo puedo decir? No, no, no ¿Solo por el gusto? Solo por el gusto Me aburro, me aburro Va, listo Dale Va Espera que te agargo Si no Te puedo manosear, si obvio Pará, puedo... No, 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 besame Qué lindo besas Es que te pusiste Listerine antes para besarme Entonces tiene gusto Listerine con algo No me doy cuenta Échale de vuelta Ponete de vuelta Porque te pusiste esa porquería de Listerine Y me confundiste Es porque yo te cuido, mi amor Entonces me puse algo para tener buen aliento ¿Qué querés decir? Que yo tengo aliento a búfalo No Yo no tengo aliento a búfalo Por favor, Sofía Este que yo era el fail Pará Dale, me voy a concentrar Dale ¡Qué asco! ¿Por qué Fernet? ¿Por qué Fernet? No es Fernet ¿Es Fernet boluda? No es Fernet ¿Me estás cargando Branca? No, te juro que no ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué es? No mire No podés mirar ¿Cómo tengo que adivinar? Es Campari Y porque lo viste No, te juro que no vi la tapa Te dije la verdad, vi la tapa Vi la tapa Tenés razón Pero me confundí, mi amor 1 a 0 Fernet y Campari te confundiste Sí, porque ¿sabes lo que pasa? Nunca los tomamos puros No Va a ser muy difícil este Bueno, dale Bueno, me toca a mí Qué asco igual, ¿no? No, mi amor Pará Agilizá la mamá Mi amor, hace el grito de Bob Esponja Si no, no ¡Arriba! Mi amor, te reí como patante Bueno, me toca a mí Voy Pará, pará que busco ¿Dónde está mi tequila? Ah, bueno Tequila Sí lo traje No lo veo Bueno ¿Estás lista? Sí ¿Me estás entrando con la boca? Ay, madre de Jesucristo No sé si es bueno traer a Jesucristo en este momento Qué grave Es una de alcohol No, mentira que tenés alcohol adentro de la boca Sos un ser del mar Y a mí ningún alcohol No Sofi, te fuiste a la mierda Te fuiste a la mierda Nada más sexy que besarte Me dejaste toda la baba Me tiraste toda tu baba con alcohol y me la dejaste colgando No tiene baba Mi alcohol era alcohol, mi amor Ay, mi amor Mi amor era alcohol, nada más Mi amor, volvé ¿Qué era? ¿Cómo me vas a tirar un chorro de alcohol adentro de la boca? ¿Por qué no? Hay que mojarse los labios Yo jugué una vez con una chica Sí, pero no me importa ¿Vos te da asco mi baba? No es la baba Me acabas de tirar todo whisky encima Mirá cómo quedaste Era whisky sexy, mi amor No es sexy que me tires todo un chorro de whisky en la boca ¿Qué me estaba pasando? Como vos me pasaste a mí Yo no te pasé Yo te hice así Me mojé los labios y te hice así Te ayudo, eh No Bueno, yo quiero jugar a pasarnos el quiso Listo Con el pedo que vamos a terminar Listo Listo, nos empezamos a pasar ahora Pero no eran las reglas de mi sueño Mi sueño había otras reglas Bueno, listo Ya está, te tomas, tomas Voy a pasarle alcohol ahora Me acaba de tirar todo el whisky que me hizo todo esto Se me manchó toda la remera y me cayó todo el whisky acá Ahora te voy a hacer lo mismo Qué trágico ¿Estás lista? Porque me hace acordar a alguien y no me gusta Opa Ahí está ¿A quién te vas a acordar? ¿Eh? ¿Cómo vas a decir eso? No se escuchó No, no se escuchó No se escuchó No se escuchó No se escuchó Que no se escuche Madre de Dios Se pudre todo Se pudre todo Ahí estoy Listo, tapate ¿Estás lista? Sí Ya lo de Bob ya está No mires Hoy estás así ¿Sabes por qué? Porque yo tuve un sueño Y quiero cumplirlo Y vos me estás arruinando mi sueño No, al contrario Yo le sumo tu sueño Querida, yo le sumo tu sueño Para que no hable la voz Dale Ahora no quiero escuchar porque también por los sonidos yo detecto el alcohol A ese nivel Pará que te voy a pasar el trago, eh Me lo vas a pasar Listo Yes Hija de tu madre Qué asco Qué hija de tu madre Qué asco Desagradable Fernet Ay, mamá mía Hija, fue tu idea pasarnos al alcohol Qué amargo que es Me arde la lengua No entiendo cómo les gusta el Fernet No me gusta Es algo que no me gusta No me gusta Me encanta Bueno, vamos Me toca a mí Dale Ay, mi amor, mi amor, mi amor Pero dejame que te saborees Que saborees que Ponételo en los labios y a ti te saboreo los labios y todo Porque si no, no te saboreo Dale, va Ahí va Sí, en los labios Pero no tengas mucho, mi amor, eh Voy ¿Estoy? Ajá Yo no entiendo a la gente que... No, no vomites, de serio Valentina Valentina no Dale, Valentina Ay, no, 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 no Perdón ¿Qué? Es fuerte, es muy fuerte Ay, me encanta Ok Anda, anda a tomar Coca-Cola Ay, sí, por favor Anda a meterte algo Traeme a mí también porque es muy fuerte Es muy fuerte ¿Estás bien? Estoy muy mal ¿Viste qué fuerte que es? Muy fuerte y muy caliente Sí, escúchame ¿Viste las películas cuando toman jean solo? ¿Quién hace eso? ¿Quién hace eso? ¿Quién hace eso? ¿Quién hace eso? ¿Vos? Si vos sos de esas personas que toman jean solo, por favor, escribinos en los comentarios porque te admiramos Escúchame Ahora lo que voy a hacer es me voy a poner yo en el labio para que vos sabores, no te voy a tirar todo encima porque no tiene gracia A mí me gusta que me metas el alcohol No, porque, mi amor, te ahogo, te ahogo daño No, a mí no me molesta A mí no me molesta Ok, bueno, por favor, a mí no me das de nuevo eso porque tú... Ah, tomo Hace tanto que no tomo esto Hace una cosa, vos si querés pasame el líquido Dale Porque yo me lo aguanto Y vos... P*** Tienes una p*** Soy un guerrero Va Ay, dale No te frustres, yo ya siento tu frustración Estoy frustrada porque mi sueño no está siendo cumplido Dale Lo modificamos, lo hacemos mejor juntas, mi amor ¿Me lo vas a pasar? Ok, ¿me preparo? Ok Mmm, que bueno Ahí voy a vomitar Pero pará, ¿te puedo pedir un favor? Esto se suponía que tenía que ser sexy, romántico Eso te digo, por eso Pero ahora me tenés que escupir la bebida en la boca como si fuera un inodoro Pásamelo despacito, suavemente No me lo... Me lo tiras así ¿Tienes? No sé jugar Es tipo sexy Pásame el líquido No sé jugar No sé jugar Eslizado A ver, mostrame ¿Has sellado esto? Bueno, no importa, ponete otro No, porque yo... Tampoco lo vamos a usar para... ¿Quieres whisky? No, toma pico Pico, cosa... Una loca Pero no me lo eches, me hace daño Ponete en el labio, por favor Por favor, muy poquito Tienes que te muestro A ver... Esto es así Sí, a ver... Es así Es verdad ¡BOLUDE! Me da mucho asco ¡Mi amor! El gusto de la bebida caliente No lo puedo tolerar No lo puedo tolerar Me hace mal Se supone que es sexy la cuestión Pará, vos vas a hacer así Cambiemos Seguí... Seguí mi idea... La bebida caliente me van a ganar de vomitar Es que yo lo jugué con vino cuando lo jugué ¡Mi amor! Yo lo jugué con vino ¿Te puedo pedir un favor? Ay, sos muy aprensiva Poroto Escuchame, amor ¿Quieres que juguemos a tu juego? Bueno, yo me quería emborrachar pasándote alcoholes No, no, mi amor Eso lo podemos hacer después Está bien, dale, ponete Te pasó Solo los labios Solo los labios Vos no sabés que feo que es el alcohol caliente Super sexy A mí me encanta Conmigo podés jugar ese juego No voy a jugar Bueno, ¿qué te voy a dar? Te voy a pasar uno, eh Bueno, ¿está lista? Pero quedátenlo en el labio ¿Sí? ¿Me lo metes? Ven ¿Y? ¿Quieres que te lo metes adentro? Ay, mi amor Qué linda que sos Dale, ¿qué? Dejá de darme besos Un poquito más Un poquito más Sí Bueno, ahí va Pero no me doy cuenta Como que no tiene gusto fuerte No, no Estaba medio vencido No, va Qué raro ¿Listo? ¡Pero! ¿Pequila? ¡Sí! 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 ¿Qué? Te engañé Mi amor, pero la otra... ¡No! La trampa Lo primero era... Y ahora era... Checky, checky No había gusto a nada Bueno, seguimos Dale Yo ya tengo un pedo Sí, ya lo sé Mi amor, este es como... El key challenge más fail Para vos viste mi maquillaje En honor a quien hoy A Audrey Hepburn Sí Pero, ¿sabes qué pasa? La recagamos todo No, ¿por qué? Porque tenía que ser sexy ahora Alto bodoque No es bodoque Es sexy bodoque Bueno... Es una nueva... Es... Es sexy bodoque Ah, vos te toca A mí me toca A mí me toca Bueno, vamos, dale No va más el grito de Bob Esponja Ah, cierto No, ya, ya terminó Ya lo estoy viendo ¿Y cómo lo ves? Porque sonó mucho Y no me puse bien el Bob Esponja Perdón, cambial Perdón, perdón Perdón, perdón Ay, tengo un fuego acá Que creo que en cualquier momento vomito Me tomé dos tequilas Mientras vos estabas esperando ¿En serio? ¿Me estás diciendo? Este sí ya no Pero poquito Un shotcito Menos de medio shot Quiero saber cuál es tu bebida preferida Así que por favor déjame en los comentarios Que me divierte un montón Ver qué estás bebiendo Y en qué parte del mundo Yo estoy Estoy tratando No, no, no lo siento Otra vez No, no Estoy iruptando tequila Perdón, mi amor, dale Perdón Y era sexy esto ¿Es sexy? ¿Te pusiste de vuelta? Sí Ok Espera que eructe y no quiero tirarte gases eructógenos Va No tiene nada ¿Ves que no es divertido así? Porque no le siento el gusto Bueno, vale O el tequila me eliminó las papilas gustativas Estar muy borracho Voy ¿Quieres que te lo tire adentro? Sí ¿Y? ¡Es Aperol! ¿Cómo lo abriste? ¡Ah! ¡Con mi fuerza! ¡Aperol! 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 Pará Si quieres una segunda parte Pero en serio Y sexy Mi amor, escucha ¿Qué? Que tiene que haber una segunda parte de esto Yo creo que puede ser Puede ser Pero que... No, habla en serio Habla en serio Te estoy preguntando algo en serio Estoy borracha por tu culpa Mi amor, escucha ¿Querés que hagamos una segunda parte o no? Puede ser Decidilo vos Vamos a hacer una Es más Les voy a poner acá una encuesta Para que decían ustedes Si hacemos la segunda parte de este video ¿Te parece? Me encanta Me encanta Vení que te paso vino No me pases mal nada No No me pases la vida No, no quiero Con la pata Con la pata Con la pata No, con la pata no Salí Salí Ella lo quiere terminar Pero no lo va a terminar Porque yo me voy a tirar encima de ella No, ni Me da que terminar El video tiene que terminar Ay, que son más lindas Lo que pasa es un... Con la pata no No, ya no No, ya no